Ey yo, Hakol, La Reliquia, JP Inc, Cibraza Radio Sal del panorama, tu que presumas y le tires al cantante Tira la puja que tu quieras, la tarde que cuando tires tu ñaco antes Sal del panorama, tu que presumas y le tires al cantante Tira la puja que tu quieras, la tarde que cuando tires tu ñaco antes Le tiran al cantante, que es lo que pasa mi gente Esto fue chupitero, acá le matan diferente Inteligente, vente, hago coro con leones Sé que tú cambias, no te pruebas, que no traiciones Hay que tener cojones con parte de esta gente Segundo es que tú tienes gente que te matan gente Son ranas que quieren meter fuerza, pise bolsa Deja lo que se tire y cantamos con una bolsa Bolsa, 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 bolsa Sal del panorama, tu que presumas y le tires al cantante Tira la puja que tu quieras, la tarde que cuando tires tu ñaco antes Ellos quieren negarme, ellos quieren tirarme, ay no, no pueden ignorarme Ellos quieren negarme, ellos quieren tirarme, ay no, lo mío es responsable Patitando pa' brichar, pero nadie lo conoce Nosotros nos buscamos todos los 15 y los 14 Y andamos en la calle a las 12 de la noche Con quien te patita, cuando viste bajo a mamá Y se trata de cincote Nueva, muévete, porque ya se me empueló Tienes bloques en media luz, que tú lo que haces con fote A ti te voy a matar, como final o tabaco A ti te da pelota, pero se lo mama el jacol Jacol, 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 jacol El panorama, tu te presumes y le tira el cantante Tira la pude que tu quieras, la tarde que cuando tires tu ñaco antes Jacol, jacol